Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo un video que es muy pedido en este canal y es como aplico mis cremas y mis aceites en el día, ya que mucha gente le teme a usar aceites porque creen que les va a quemar, que les van a salir manchas, que los va a tostar, ya que si no sabes usarlos, mucha gente dice que les ha hecho mal. Así que el día de hoy yo les voy a compartir como es que uso mis aceites, ya que como saben las que me ven desde hace mucho tiempo, yo uso aceites en el día y obviamente en el día utilizo también cremas, pero religiosamente yo no puedo dejar de usar aceites, ya que de verdad que si yo dejo de usar aceites en el día o en la noche, mi piel lo resiente y se ve horrible y se ve como que más arrugada, como que seca, cartonada, horrible, horrible. No solamente se siente, sino que se ve, no sé, espantoso, así que yo no puedo dejar de usar aceites, aparte que los aceites tienen muchísimos beneficios, ya que nutren nuestra piel con minerales, vitaminas, proteínas y muchísimas cosas que contienen, pero también nos protegen, ya que tienen un protector solar de 20, de 15, de 40, de 50, depende el aceite, es la protección. Así que yo prefiero utilizar un aceite para que me nutra mi piel, me humecte y también me sirva de protector solar y por eso es que utilizo yo estos aceites. Así que el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de cómo es que aplico mis aceites y mis cremas todas las mañanas antes de maquillarme y si no me voy a maquillar de la misma forma las utilizo. Cabe mencionar que esta rutina obviamente es después de lavarte los dientes y la cara. Así que sin más, vamos a comenzar con este video para que ustedes tomen nota y vean cómo es que aplico mis aceites en la mañana y pierdan el temor de usar los aceites. Como les he dicho anteriormente, no es lo mismo usar el aceite como un humectante natural a usarlo como freidora, porque mucha gente comete ese error de embarrarse de aceite y salir a la calle. Eso no se hace, así que espero les sirvan y que pongan muchísima atención en todos los tips que les voy a dar y espero que les sirva mucho, en especial a las personas que están empezando en esto de los cuidados faciales. Mi nombre es Esmeralda y una pregunta que siempre me hacen, ¿cuántos años tengo? Tengo 37 años. Me quise concentrar netamente en lo que es los cuidados, pero de hidratar mi piel, porque haga lo que haga en los días, esto siempre lo hago y va de forma en que lo grabé y en que se las voy a mostrar. Así que espero que les guste y ya lo demás es cuestión de gusto a cómo usted elija. Pero espero que les sirva y aprenda cómo poner cremas, aceites, contornos en el orden y en la forma que más le puede sacar partido a tu piel. Así que vamos a comenzar con este video y espero que les guste mucho. Y bueno, pues vamos a empezar con mi rutina. Obviamente después de haberte lavado tu cara y los dientes, vamos a empezar con los cuidados faciales que cada día hacemos para empezar nuestro día. En mi caso yo utilizo todas las mañanas un aceite natural y en este caso estoy utilizando un macerado que tiene cola de caballo que hice anteriormente en este canal. Es aceite de oliva tal cual y tú lo puedes usar también aceite de oliva solo o aceite de coco. El único aceite que no recomiendo para esta ocasión es el aceite de almendras ya que es más grueso y no se absorbe tan bien. Vamos a aplicar alrededor de 8 gotitas alrededor de nuestros ojos. Vamos a mezclarla en nuestras manos y vamos a aplicarlo con suave masaje con nuestros dedos en el contorno de nuestros ojos y lo que sobra lo ponemos en el resto de nuestra cara. No tiene que quedar grasoso, es solamente como si fuera un sustituto de crema, pero en realidad no lo es ya que estamos humectando para sacar los, obtener los beneficios de lo que es el aceite de oliva, la cola de caballo, que es un anti edad y anti arrugas super bueno. Vamos a aplicarlo también alrededor de 8 gotitas en nuestro cuello a palmaditas y moviéndolo hacia arriba. Y esto es para activar poco a poco la circulación de esta área y de esta forma trabaje mejor, se absorba mejor en nuestra piel. Como comenté, el macerado de cola de caballo es anti arrugas, muy potente. Así que imagínate si es bueno usar aceite, imagínate que tan bueno será usar este macerado que tiene aceite de oliva, hexavirgen y aparte la cola de caballo reposada durante días. Así que bueno, una vez que terminamos de ponerlo en nuestro pecho y en nuestro contorno de ojos, vas a ver, vas a sentir una sensación como si tuvieras crema, así tal cual. No tienes que quedar embarrada de aceite, solamente como una sensación de que tienes aceite. Después de esto tomo mi kleenex o servilletita y retiro el exceso que me haya quedado en las cejas, ya que es mi siguiente paso. Voy a dibujar mis cejas y después de esto, son alrededor de 7 o 10 minutos, tomo un kleenex y lo paso por toda mi cara para quitar cualquier exceso de aceite. Durante 10 minutos mi piel estuvo absorbiendo el aceite, así que lo que ya se quedó ahí arriba lo voy a quitar con el kleenex. Una vez que ya sientes tu cara bien después del kleenex, vamos a aplicar tu contorno de ojos, el que tú utilices. Yo en este caso estoy utilizando este que es a base de cosas naturales, es 100% vegano y libre de crueldad animal, es orgánico y de verdad que es buenísimo. Es de la marca 100% natural y tiene una sensación muy humectante, pero no es grasosa, es lo sorprendente. Es súper ligerito, se absorbe rápido y aparte es a base de cafeína especial para eliminar ojeras, hinchazón y todo eso y arrugas. Así que por eso me encanta esa crema. La vamos a dejar actuar durante 7 a 10 minutos y yo aprovecho para maquillar mis ojos, que es alrededor lo que me lleva entre 10 minutos. Así que mientras maquillo mis ojos, está trabajando en el área de la ojera esta cremita, que es 100% vegana. Y les voy a dejar el link para las que están interesadas de dónde lo venden, porque de verdad es muy económico y es muy bueno. Se los recomiendo para las personas que les gustan las cosas naturales. Terminando de maquillar mis ojos, ahora sí voy a aplicar mi crema de la cara. Ahí estoy utilizando esta de Stim Lauder que ya les mostré alguna vez y vamos a aplicarla como regularmente lo haces. Lo bueno de esto es que estás dejando actuar cada producto alrededor de 8 a 10 minutos y de verdad que la piel lo disfruta. Tu piel está absorbiendo todo lo que le pongas, así que cada vez que pones una crema, disfruta esa crema, ese aceite. Lo que le pongas lo disfruta y lo absorbe mejor que si lo pusieras uno tras otro durante 5 minutos seguidos, pues como que ni sabor le saca. Después de aplicar mi crema, yo aplico mi base, pero si tú eres de las que utiliza protector solar, puedes usarlo perfectamente. Después de tu crema, utiliza tu protector. Si la mitad de tu vida transcurre fuera de tu casa, es muy importante el protector solar. Y bueno, pues como puedes ver es súper, súper sencillo la aplicación del aceite y de la crema. Y obviamente tu piel te lo va a agradecer porque cada producto que pones en tu piel, ella lo va a absorber y va a tener el tiempo de procesarlo y de absorber los nutrientes de cada uno. Obviamente, el orden es muy importante ya que las cremas y los aceites tienen una forma diferente y la crema tapa y sella los poros. Y al momento de tu poner una crema y luego poner el aceite, el aceite ya no entra. Así que es muy importante que hagas el orden tal como lo viste en el video para que tengas mejores resultados. Si tú quieres utilizar un protector solar, pues entonces úsalo después del último paso que yo hice. Puedes aplicarte tu protector solar porque tal vez tú sí lo necesitas, tú te expones más al sol. Yo porque realmente no tengo tanta exposición al sol, por eso creo que es suficiente con la protección que los aceites me dan. Pero si tú necesitas un protector de 50, pues de verdad póntelo al final de la última crema que pones en toda tu cara. La crema regular que es nada más para aumentar, reafirmar la que es al final. Después de esa ponte tu bloqueador y después te maquillas. Y bueno pues espero les haya gustado. Muchísimas gracias por verme siempre contestando, tratar de hacer los videos más instructivos para ustedes. Así que si están muy largos discúlpenme, pero trato de explicarles paso a paso cualquier duda que pueda surgir en este video. Y el aceite natural puede ser del que ustedes tengan en su casa. Puede ser aceite de oliva, aceite de coco, aceite de argán, aceite de este de geisha que es aceite de camellia. Cualquier aceite que ustedes tengan en su casa es bueno. El único aceite que yo no recomiendo para este paso es el aceite de almendras, ya que es un poquito más gruesito y la piel no la absorbe tan rápido. Y te deja una sensación mucho más gruesa. Pero en cuestión de aceites, de verdad que el aceite de oliva cualquier persona lo puede conseguir. Así que no hay pretexto para hacer el macerado que yo tengo que es antiarrugas. Es aceite de oliva base con cola de caballo. Y por aquí les voy a dejar el video para que ustedes lo hagan y también se los voy a dejar aquí abajo. Esta semana subiré aceite de macerado nuevo. Así que estén al pendiente. Y bueno pues, ustedes pueden hacer sus macerados para que el aceite esté más potente como el mío. Y bueno pues ahora sí ya me voy y los dejo. Gracias por verme y ya sabes si te gustó este video regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito y muchísimas gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Les mando muchos besitos y se portan mal para que no se aburran. Besitos. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.